Ya espera Moset, también Carabajal por atrás, la pide Ferrer, Centro, la quiere Carabajal, ¡Gol! ¡Gol de Unión! Lo hizo Carabajal, lo hizo el marcador central, apertura del marcador el 15 de abril, Unión 1, defensa 0. Centro, vendrá la contra de Unión porque le queda al Coqui Torres, solito Zapata por derecha, está el empate, está el segundo, está el segundo, Coqui está el segundo, Pereira y el segundo, el picante y el segundo, Pereira y el segundo. Marca el orefice, falta de Pereira, dice que no el árbitro, centro de Pereira, la tiene el picante, centro atrás, al Dioco le quedó servida, ¡Gol! ¡Gol de Unión! 37 de la segunda etapa, el error en el fondo de defensa, no, perdonó el Coqui Torres, Unión 2, defensa nada. La defensa va a salir desde el fondo, la perdió defensa, se viene el tercero, ¡qué golazo! ¡Gol de Unión! ¡Qué definición metiste, Márquez! Ahora sí, lo liquida Unión, 46, Unión 3, defensa 0.